No me da miedo nada. Lo que más quiero en la vida es que me dejen hacer las cosas a mi manera y poder vengar la muerte de mi hermano. Me parece que hay demasiadas personas en este mundo que puede que se vayan de este mundo sin pagar lo que deben y yo me voy a hacer cargo de que lo paguen. Si supiera dónde está la mochila, ya te lo hubiera dado. Estoy intentando llegarle al Centauro y sé que la mejor manera para llegarle va a ser Yolanda. A mí no me importan los medios. Lo que me importa es llegar al lugar en el que tengo que llegar de la manera que sea. ¿Cómo usar a Yolanda? De la manera que tenga que usarla. La verdad no me importa de qué manera o qué es lo que tenga que hacer, pero tengo claro que Yolanda en este momento es el eslabón clave para yo llegarle al Centauro. Así que me rejera. ¿Qué significa el Centauro para mí? Una carga de odio muy grande, rencor y como una luz negra al final del camino o una luz blanca que hay que terminar de apagar. Así que yo creo que el día que lo agarre, que lo atrape o que pueda apagar esa luz blanca, este Gerardo va a descansar un poco. Yo creí que no querías tener hijos porque no te gustaban los niños. Mi mujer no quiere tener familia. Pues de mi familia no queda nada ya. Mi padre lo borré completamente. Mi madre falleció cuando yo era muy chiquito y a mi hermano lo mataron. Mi esposa ocupa yo creo que la mitad del corazón que todavía sigue vivo. Tenemos una relación un poco como en pausa, diría yo. De estas relaciones un poco desgastadas, olvidadas. Y sí, sí, me surgió un asunto en la noche y estamos hablando de mi trabajo. Siempre surge algo. Me encantaría darle un poco más de Gerardo, pero creo que la cabeza de Gerardo en este momento está compenetrada en vengar la muerte de su hermano y eso hace que la olvide un poco, creo que demasiado. Pero tengo una gran mujer, una mujer de confianza en quien uno puede fiarse, en quien uno puede confiar y a quien uno debería prestar un poco más de atención. Hay una bala y cinco recámaras. Por cada pregunta que yo te haga y tú me respondas, ¡pum! Me gustaría barrer con todo lo que no sirve, con la corrupción, con policías que no hacen su trabajo, con el que se monta una patrulla sin sentido. Y creo que las personas como yo, que hacemos nuestro trabajo y que damos la vida por nuestro trabajo, somos merecedores de lo mejor y creo que eso va a llegar tarde o temprano. Hola a todos los televidentes, mi nombre es Gerardo y quiero invitarlos a que no se pierdan La Querida del Centauro. Si hay una serie que vale la pena ver y no perderse, es esta, por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!